La forma en que vivimos la ha cambiado, la está cambiando y la va a seguir cambiando, creo. Convertir nuestras casas como tradicionalmente las entendíamos, casas analógicas, por ponerle un título, y migrar a hogares inteligentes se ha vuelto una tendencia, porque además puede hacerse de manera progresiva, es decir, diluir la inversión, no necesariamente es algo inalcanzable que puede ir paso por paso. Por eso, le llaman domótica a este tema. Permite el control de varios dispositivos en el hogar y promete, como en efecto está haciendo, no solamente mejorar la comodidad, pero también aumentar la eficiencia energética, mejorar la seguridad. Y sobre esto queremos conversar en nuestra sección de... Tecnología e innovaciones. Damos la bienvenida hoy a Fran Monroy, periodista especializado en materia tecnológica. Fran, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Voy camino al aeropuerto de La Chinita. Ajá. En el taxi, así que... Este, voy regresando a Caracas de la bajada de La Chinita. Qué cosa tan bella. Sí, ¿no? O sea, qué momento tan... Cualquier cosa que diga se queda corta con la buena vibra que te da ese evento. Mira, te puedo decir algo interesante. Por favor. Precisamente, en el hotel donde me quedé, si algo me tenía fastidiado, es que como no tenía la comodidad de tener la casa automatizada, hecho de tan de modesto de pararse a apagar la luz o de cambiar la temperatura del aire acondicionado, pues tenía que hacerlo a mano. Y créeme que después que te acostumbras es muy difícil que lo hagas a mano todo. Yo llegué a comprar alguna vez una especie de switch de prender y apagar la luz, pero además venía con un control remoto. Entonces, esto fue lo más cercano a esa comodidad de la que hablas de estar en la cama y ¡pum! Darle, incluso con Dimmer. Podías bajar o subir la intensidad o apagarla totalmente. ¿Cuán difundida, qué buen punto de arranque, Frank, ¿cuán difundida está la idea de las casas inteligentes en Venezuela? Porque tú, tú eres un periodista y un periodista especializado en tecnología, que sabes de lo que hablas, que sabes de las prestaciones que tiene, pero en el común, ¿cuán difundida está la idea de una casa así? Creo que la gente no lo termina de usar porque piensa que es caro, o porque piensa que es difícil, o porque piensa que a veces las fluctuaciones eléctricas se le van a dañar. Y la verdad es que ninguna de esas respuestas es positiva. Tú puedes, como lo decía al principio, ir comprando de a poquito, quizás una cosa a la quincena, y al final del año tienes una casa espectacularmente bien montada, porque no solo es comprar bombillos inteligentes o enchufes inteligentes, sino que también puedes convertir, hay unos conversores, valga la tracofonía, que de la señal tradicional de infrarrojo, del control remoto, se lo convierten a voz. Entonces, por ejemplo, los decodificadores de televisión por suscripción, o por ejemplo, un ventilador viejo, o el aire acondicionado viejo, se te automatiza igual. Bueno, fíjate yo, y no, a ver, no me pareció tan caro para las prestaciones que tiene, un pequeño, corrígeme, a lo mejor, yo lo entendí primero como que le llamaban mesh, pero entiendo ahora que eso no es lo que yo compré, es un pequeño dispositivo que yo coloqué en el apartamento. Los aires de la casa son aires viejos, o sea, olvidémonos de un aire acondicionado inteligente, no, 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 aire acondicionado tradicional, split. Entonces, ¿qué hace? Este dispositivo que yo coloqué cerca, dice, bueno, acerque usted el control remoto de su aire acondicionado. Yo lo acerqué y le di clic. De inmediato el aparatito identifica cuál es el control remoto y a qué aire está respondiendo. Bueno, y ahora yo desde el celular, desde donde esté, puedo encender el aire acondicionado, incluso, encenderlo o apagarlo y colocar la temperatura que yo quiero. Y de nuevo, estamos hablando de un aire acondicionado muy, muy viejo, manejado por este pequeño dispositivo, una cajita cuadrada, que no es tan caro, la verdad. No, hay desde 10 dólares hasta 30 dólares. Ah, entonces sí me salió muy caro. Ah, caramba. Me costó 50. Ah, aprendes que, por ejemplo, bueno, por eso es lo importante, en la curva de aprendizaje vas a ver que, por ejemplo, de bombillos inteligentes hay desde 5 dólares hasta 30 dólares. Y la verdad es que la diferencia es mínima. La única diferencia de los bombillos más caros, aparte de ser una marca reconocida, es que tienen más prestaciones el software original que traen. Pero uno no usa el software original que traen, porque, y esto es lo más maravilloso, es que puedes tener hasta cuatro marcas distintas en las cuales montar tú la automatización de tu casa. Has dado en la clave de mi mayor preocupación cuando hablamos de esta progresividad en convertir nuestras casas en casas inteligentes, y es la compatibilidad, mi querido Fran. Porque a lo mejor, oye, tú tienes una laptop de una marca, tú tienes una tableta de otra, una tercera marca para el teléfono, ni hablar, tienes un televisor de una marca, otro de otro, los aires de acondicionamiento, etc. ¿Qué considerar para un entorno así tan heterogéneo en términos de marcas, de sistemas operativos? ¿Cuál es la decisión inteligente? ¿Es ir comprando yo lo que me voy consiguiendo y esa primera necesidad o asesorarme correctamente con alguien que me diga, mira, vete por esta marca o vete por este tipo, vete por este camino, porque esta es la manera de hacerlo progresiva y eficientemente? ¿Qué recomendarías? Hay cuatro opciones, básicamente. La más cara y más complicada, que son mis amigos de Apple, el Apple HomeKit, está la que está emergiendo, que es la de Samsung, SmartThing, está también, digo emergiendo, porque ahora hay más cosas que se pegan al ecosistema de Samsung. Después está mi preferida, la más fácil de configurar y la más universal, que es Google Home, y después está la más usada en Venezuela, que es la de Amazon Alexa. Ojo, ellos, los controladores, que son estas corneticas, suelen no ser compatibles entre sí. Es decir, Alexa no mira a Google o Alexa no mira a Apple. Pero los dispositivos como los bombillos, como los enchufes, como algunos televisores, si ven todas. Entonces, de alguna manera, yo sé, por ejemplo, cuando llega la señora que trabaja en mi casa, porque la lavadora, la secadora y la nevera están automatizadas también. Claro, ya está un segundo paso de inversión. Entonces, de alguna manera, yo sé que puedo, por ejemplo, cuando llegue el agua, dejo el jabón puesto, la ropa adentro de la lavadora, y ya automáticamente o manualmente, yo desde aquí de Maracaibo puedo prender mi lavadora en los palos grandes. Y de alguna manera, cuando llegue, la paso a la secadora, y lo pongo a la secadora y me voy. Y todo eso lo voy a estar haciendo online. Incluso con el comando de voz que tú quieras, sea Google, Alexa, Hey Siri, o como tú quieras, yo puedo ahorita prender el aire acondicionado de mi estudio y estoy en Maracaibo. Y de alguna manera puedo llegar a ahorro energético y eficiencia energética porque digo, ok, a tal hora todas las luces de la casa, porque yo debo estar durmiendo, todos se apagan. O, por ejemplo, yo sé que yo llego a la casa más o menos a cierta hora y ya está por lo menos prendido la luz y el aire. Si no lo quiero, porque no voy a estar, pues le digo, mira, apágalos. Hoy no. O le digo algo, por ejemplo, con tu típico que tú en la sala tenías prendido el televisor, las luces y tal cosa, y te vas para el cuarto a acostarte y dices, ay, qué fastidio. Pero tú lo que le dices es, ok, Google, apaga todas las luces y las apaga todas o apaga todos los aires y los apaga todos. Sí. O, por ejemplo, le dices, en cinco minutos apaga la luz del baño. Y esas cosas son sencillas. Esto no es, o sea, tan sencillo es que compras el aparato con tú. Empecemos por lo básico, un bombillo inteligente. Lo conectas, pues, al Zócate, un Zócate normal, cualquiera. No hay que comprar nada especial. Lo programas por la aplicación que trae ella normalmente, la marca que sea. Hay una marca, además hay un estándar que se llama Tuya, que es un estándar de código abierto, que muchas marcas, casi todas las marcas son compatibles ya con Tuya. Entonces, nada más cuenta el software y ya entonces él lo ve. Abres tu cuenta, por ejemplo, de Google, Home, o de Alexa y ya eso está allí. Entonces, con una sola aplicación ves todo. Por ejemplo, puedes apagar el televisor, puedes subir el volumen del televisor o puedes poner la canción que quieras escuchar. Ese es un punto. O de nuevo, das otra vez en otra de las preocupaciones. Fíjate, yo ahora, por ejemplo, en mi celular tengo una aplicación para las cámaras de seguridad de la casa que son una maravilla porque puedo ver, me envía señales de movimiento o de sonidos, de audio, yo puedo hablar con quien esté en la casa y tal y que se oye y me pueden hablar de vuelta por allí. Pero entonces, tengo otra aplicación para esto, para lo que te decía, para poder encender el aire acondicionado y tengo una tercera aplicación que entonces es la Alexa y al final me termina aburriendo tener esa enorme cantidad de aplicaciones para cosas distintas. Tú puedes darnos porque sé que has asesorado a mucha gente, pero fíjate, yo quisiera que compartieras ejemplos concretos, alguno, Fran, de cómo las personas han podido ir transformando sus hogares con tecnología inteligente y que no tengan este festín de aplicaciones que tengo yo en el teléfono. Bueno, si tú, como yo no he celebrado tu cumpleaños, tú me puedes invitar a una de esas bebidas que no podemos nombrar aquí. Exacto, con todo gusto. Y lo hacemos y lo resolvemos. Pero es sencillo porque fíjate, si tú ves cuando compras el aparato, ves el loguito de Google o de Alexa o de Samsung Marketing o de Apple Home, ya tú sabes que todo es, que este bombillo o ese enchufe o esa aplicación o esa corneta es compatible con todo esto. Entonces lo puedes usar sin miedo. De hecho, en mi casa conviven todos, como quien dice, centralizados por Google, que es el jefe, cosas del ecosistema de Alexa, cosas del ecosistema de Google y cosas del ecosistema de Samsung. Entonces, por ejemplo, la lavadora, que es Samsung, y me perdonan la cuña, porque me la regaló Samsung ni hubo descuentos, pero bueno, puede verse con el equipo, o sea, con la aplicación de Google, una sola aplicación, aunque ya tiene su aplicación propia, todo se puede centralizar y tú escoges entre Alexa, entre Google, por ejemplo. Alexa es más útil con los comandos de voz, pero la aplicación en celular es un poco más lenta. ¿Sabes qué? Yo no me termino, yo soy el peor ejemplo para hablar de este tema, porque si viene y dice, caramba, tiene cómo prender el aire, sí, la verdad, pero tengo una Alexa en la casa, ¿tú crees que a mí se me pasa por la mente preguntarle a Alexa qué hora es o que me diga cuál va a ser la alineación del Madrid el próximo fin de semana? No me acostumbro todavía, ojo, distinto a la generación de mis hijas, por ejemplo, con 13 años, es otra cosa. Ah, claro, es que ellas no cuestionan, ellas dicen, eso está ahí, vamos a usarlo, ya está, ¿qué hago yo? Yo le pregunto hasta, por ejemplo, Alexa, ¿tú me quieres? Y la respuesta queda, bueno, por ejemplo, puedes decirle, Alexa o Google, cántame un reggaetón para que vea o cuéntame un chiste y de alguna manera te funciona, por ejemplo, Ya Roman Ignacio, perdón que te interrumpa, Fran, pero yo no quiero que se me escape, Roman Ignacio tiene dos años, va a cumplir dos años, cuatro meses, pasado mañana, y Roman Ignacio ya dice, Alexa, Mickey Mouse, y Alexa le pone canciones de Mickey Mouse, dos años. ¿Cuál es la diferencia con Roman Eduardo? Ninguna, 50 años más, pero ya... 51. ¿Cómo puedo aprender? Puedo aprender, entonces, este tipo, en esta época del año tú eres mayor que yo. Es verdad. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es eso, acostumbrarse. Yo ahora no, ahora me da flojera para apagar la luz. Lo hago remoto y lo que repito, por ejemplo, tú vas comprando un bombillo, sí, es cierto, un bombillo normal te cuesta dos dólares, un bombillo inteligente barato te cuesta entre seis y ocho, pero la duración es bastante más que los bombillos convencionales y la ventaja es que puedes bajar la intensidad de la luz o subirla, cambiar el color, quieres hacer tu casa más cálida, lo pones así, quieres hacer, quieres ver más, entonces la pones, pero puedes poner además el navideño, yo tengo, ahorita coloco la programación de Navidad y ahora no es solo la serie del arbolito y el nacimiento, no, no, es que toda la casa se pone verde y roja y de alguna manera, esa es una tontería que no es algo básico para la vida, pero es muy sabroso, y además es algo que mencionas dos palabras, mencionas dos palabras ahora, tontería y antes dijiste flojera y lo dijiste dos veces, eso es la flojera de pararme a pagar, más allá de la tontería que pueda considerar alguno que esto es, más allá de la flojera que alguno pueda interpretar, a qué vago que no se puede parar, no, no, más allá de eso de lo que es para mí, esta tecnología de automatización de nuestras casas puede ayudar, por ejemplo, a una persona mayor, a una persona con discapacidad, por ejemplo, claro, incluso puede a la persona mayor, al adulto mayor, por ejemplo, los familiares que estén incluso en otro país, pueden decir, ay, mi mamá, dejó apagar la luz de la cocina y se la apaga, le puedes dar un mensajito en la corneta, tú puedes decirle, grabar un mensaje para Alexa y Alexa te lo reproduce, te dice, mensaje de Román, mira, acuérdate de comprar jabón y la señora que trabaja en mi casa que yo a veces no la veo, ella me deja mensajes en la corneta de Alexa, mira, puede traerme jabón para lavar, le gusta para estas cosas y si es una manera eficiente, ¿por dónde estás pasando ahora? Descríbeme lo que tienes alrededor, Frank, porque te estamos perdiendo. Estoy en San Francisco, ya entrada de la... No, 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 ahí sí se nos fue, o sea, fue impecable, de hecho, se lo iba a decir al inicio, impecable el audio de la llamada, pero ahora ya sí, al final sí se venía corrompiendo. Es Frank Monroy que nos está hablando de automatización, de hecho, yo compartiría las redes de Frank porque sabe realmente esta macera y entiendo que asesora sobre cómo automatizar, sobre cómo llevar una casa analógica, insisto en el término, a una casa inteligente hoy en Venezuela que insisto, es como una especie de Tetris, si quiere, una especie de rompecabezas que se puede ir armando poco a poco, no amerita una inversión inicial gigantesca para que toda la casa sea inteligente, no, poder ir incorporando poco a poco estas pequeñas soluciones. Decía que te perdía en algún momento y quería despedirme, bueno, ahora sí, va la invitación en forma de la casa, Frank, para que veas lo que tengo y qué más podemos hacer. Eso lo resolvemos, siempre es grato conversar contigo y además, qué sabroso, me hicieron la espera, o sea, la ida entre el hotel y el aeropuerto, en un ratico llego a Caracas y de todas maneras, mira, créanme, es mucho más sencillo, es más fácil, es más ecológico y es más barato y es de la marca que sea porque esto es multimarca, esto no es una cuña para ninguna. Sí, 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 lo entiendo. Así que de alguna manera los objetos que son de una marca A se ven con la B, con la C y con la D y es interesantísimo porque puedes sacarle jugo a todo y lo más sabroso es que vuelvo y te repito, tú llegas y ahorita yo voy a aprender, o sea, cuando ya esté, cuando me manden a apagar el teléfono o en el avión, yo voy a aprender el aire de la casa porque cuando yo llegue, esté tranquilo a la casa. Así que un abrazo y un placer estar ahí contigo. Lastimosamente estuve aquí en Maracaibo y no escuché, no visité acá ahorita aquí en Unión Radio, pero bueno, un abrazo. Un abrazo igual, Fran, feliz viaje de vuelta. Fran Monroy, 8.25 minutos de la mañana, periodista especializado en materia tecnológica. Déjame chequear, déjame confirmar la cuenta en Instagram de Fran, creo que es Fran, sin K, este Fran es sin K, Fran Monroy, me parece que está todo pegado. Vamos a ver, es que escuraría que es esa, vamos a ver, F Monroy, no es Fran Monroy, es F Monroy, es la cuenta de nuestro buen amigo Fran Monroy. Son las 8.26 minutos de la mañana, permítanme en publicidad hablarles en...